La Argentina tiene una gran red social, que está formada por organizaciones sociales, por iglesias y por escuelas, básicamente. La política social hoy tiene como dos grandes ejes de llegada a los barrios. Uno es la asistencia alimentaria, otro es la generación de trabajo. Son los dos ejes que tenemos como política social. La atención alimentaria tiene una parte que es directa a las personas. La tarjeta alimentaria es una tarjeta que se carga el tercer viernes de cada mes para las madres que tienen chicos menores de 14 años. Van y compran los alimentos que quieren y como quieren. No tienen que extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos de manera directa. No es para extraer dinero del cajero, sino para comprar alimentos. Cada tercer viernes del mes que se carga son 18 mil millones de pesos. Es la política más grande en términos presupuestarios. Y apostamos, apuntamos, que la gente consuma leche, carne, frutas y verduras. Ahí tenemos buenas y malas. Hemos extendido la cobertura alimentaria, pero tenemos un problema serio. En abril del año pasado, el 62% de las compran leche, carne, frutas y verduras. En abril del año, 50%. El precio de los alimentos ha complicado la situación y ha empeorado la calidad nutricional en Argentina. El eje puesto en el trabajo es en el que hay mucho trabajo articulado con organizaciones sociales y con iglesias. Nosotros tenemos un programa que se llama Potenciar Trabajo. Hay un millón de personas. Arrancan cobrando el 50% del salario mínimo, 12.200 pesos. Tienen que trabajar o en la construcción, o en el textil, o en la producción de alimentos, o en el cuidado de personas sobre el reciclado. En alguno de estos cinco sectores productivos. Y ahí trabajamos con organizaciones sociales, con iglesias y con cámaras empresariales. Las personas tienen que trabajar cuatro horas en una unidad de gestión. Sea un municipio, sea una organización social, sea un ámbito comunitario, un comedor comunitario o una cámara empresarial. Cuando es con una cámara empresarial, la gente hace capacitación en la planta, en la pyme, en la empresa, 25 horas semanales y se le completa hasta llegar al salario mínimo. Mi opinión es que las organizaciones sociales, las iglesias, los que trabajan en los barrios son parte de la solución. Que trabajan, articulan, que ven a los que nadie ve, que son los más pobres, los que tienen fuertes dificultades en Argentina, buscamos articular permanentemente. Y en general las organizaciones sociales con dificultades están haciendo ese traspaso al mundo del trabajo, a montar actividades productivas, con lo cual apoyamos mucho con eso y con máquinas y herramientas para poder desarrollar las actividades. Las personas entran solas a potenciar trabajo, se anotan directamente. Entonces tenemos un registro que se llama RENATEP, la gente se anota en ese registro, cruzamos la base de datos y en función de eso las personas que corresponden entran en potenciar trabajo. Muchas organizaciones sociales han montado actividades comunitarias, comedores comunitarios, merenderos o actividades productivas. Lo que tiene que ver sobre todo con el tema gastronomía, textil y construcción. Son como los tres ejes que más se han desarrollado las organizaciones sociales. La persona básicamente que está en potencia de trabajo decide si va a trabajar, tiene que contraprestar, tiene que o contraprestar cuatro horas o estudiar o montar su propia actividad productiva. Son las tres opciones. Si va a trabajar cuatro horas, a contraprestar cuatro horas, decide dónde hacerlo. Muchas veces en un comedor, en un merendero, en una actividad productiva que es una organización social o en otro lugar. Esa por un lado. Por otro lado, si estudia y la otra opción que tiene es que nosotros tenemos un sistema de crédito no bancario para acceder a máquinas y herramientas para montar emprendimientos productivos. Yo dividiría en tres las organizaciones sociales. Hay organizaciones sociales históricas en Argentina que arrancaron en los 90 con reclamos, con planteos y que se han ido reconvirtiendo. Son uno. Dos, las organizaciones sociales más temáticas que están vinculadas en general a las iglesias o a temas específicos que la crisis los fue llevando a poner panaderías, a poner herrerías, actividades productivas. Y tres, las que van surgiendo nuevas. Hay un fenómeno de más fragmentación en la Argentina, de distintos tipos de organizaciones sociales, más locales, más barriales. Yo diría que el fenómeno que se va dando en la Argentina es que lo comunitario es cada vez más local, más barrial. Hay organizaciones muy grandes, pero hay un montón de gente que en el barrio la está llevando adelante. Ese mapa nosotros lo tenemos porque trabajamos y articulamos permanentemente, pero es un mapa que va cambiando todo el tiempo. El fenómeno de organizaciones locales más pequeñas es un fenómeno latinoamericano, no solo argentino. A mí me parece que la pandemia introdujo tres cambios en el funcionamiento de la vida cotidiana. Uno es el tema de la nueva pobreza. Gente que se empobreció por pérdida de ingresos y que fue un comedor por primera vez y no había ido, sobre todo el año pasado, cuando se paró permanentemente la actividad. Segundo, el tema de las changas locales. Para mí eso es muy importante. En general, la gente de un barrio, la lógica prepandemia era trabajar fuera del barrio. Ir a la rotonda, esperar que alguien lo levante para ir a trabajar la construcción fuera del barrio. La imposibilidad de salir, la cuarentena comunitaria, llevó a la changa local y eso reconvirtió y para mí es uno de los fenómenos que vino para quedarse. Y el tercer fenómeno es el endeudamiento de las familias. Mucha gente se ha endeudado y se ha endeudado a tasas muy altas y el más pobre al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Nosotros armamos un sistema de crédito no bancario a tasas del 3% anual para compensar, para desacomodar parte de ese proceso. De lo positivo, a mí me parece que hay dos cuestiones que también para mí vinieron para quedarse. Uno, que en los barrios no hay grieta. En los barrios no hay grieta, en los barrios hay un curo, un pastor y un montón de gente poniéndole cuerpo y laburando. Dirigentes sociales, más de acuerdo con el gobierno, menos de acuerdo con el gobierno. Hasta hace tres o cuatro meses todo era lo alimentario. Oye, máquinas, herramientas, labur, la changa, ¿cómo hacemos? En los barrios no hay grieta. Y para mí eso vino para quedarse. Yo creo que la sociedad está tres pasos adelante de la política. La sociedad es mucho más que la política en Argentina y tiene claro que acá hay que organizarse, trabajar y darle para adelante en un barrio. Eso para mí, la recuperación de lo comunitario y la idea que hay que tirar todos juntos, para mí se reconstruyó en la pandemia y creo que es un fenómeno que se va a sostener y por eso hay tantos movimientos locales, locales, porque surgen de lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Yo distinguiría. Yo entiendo al que está laburando un montón, le cuesta mucho llegar a fin de mes y dice, uy, ¿cómo puede ser que haya gente que tenga plata del Estado y a mí me cueste tanto? Eso lo entiendo, al laburante lo entiendo. Me parece que, más allá de eso, hay una mirada sobre los planes sociales que primero que no tiene que ver con datos. La Asignación Universal por Hijo lleva 11 años en la Argentina, la política más extensa. Un debate siempre en la Argentina es si la gente se embaraza y tiene hijos para tener un plan. Cuando arrancó, hace 11 años, el promedio de hijos era 1,8, menos de dos hijos por familia. Hoy, 11 años después, es 1,8. O sea, no hay debate, no es un debate, es un dato. 11 años después, el promedio de hijos de la familia es el mismo. Las familias no se embarazan para tener un hijo. Las chicas no es que buscan tener hijos para tener un plan. En ese plano, yo diría, básicamente, entiendo al que le cuesta mucho llegar a fin de mes, se esfuerza, trabaja y dice cómo puede ser que me estén cortando acá o que el Estado de esto y a mí no me toque. Pero no al que lo hace como una mirada política que intenta generar de eso una construcción de algo que no es real. La UCA lo que marca es la indigencia a la extrema pobreza del 10,1%. Si no hubiera estado la tarjeta alimentar, potenciar trabajo, la asignación por hijo y otros programas sociales, hubiera sido 27,9%. Eso marca dos cosas, que hay una gran red de atención social y que ha habido mucha política social, objetivamente es así, y también que la situación es muy crítica. Y que el problema más grave de la Argentina es el precio de los alimentos. Entonces, esta red social que el Estado ha conformado, que no es solo que la encaré yo desde que soy ministro, sino que tiene una historia en la Argentina, sí tiene desafío de transformar planes sociales en trabajo. Sí tiene desafío, digo, yo tengo dos ejes, la asistencia alimentaria y el trabajo. Bueno, el eje central es el trabajo en los meses y en los años que vienen. A mí me parece, primero, que el problema de la Argentina es en parte la solución. La Argentina tiene 4 millones de personas que viven así nada, sin agua, sin servicios básicos, hay que construir las viviendas. Tiene una parte importante de la población que no va a sala de 3 y de 4 años. El problema de falta de infraestructura es en parte la solución. El trabajo que viene para mí es, por un lado, muy competitivo, muy globalizado, muy tecnológico y, por otro lado, muy mano de obra intensiva en esos 5 sectores productivos. El Estado tiene que acompañar a fomentar el desarrollo de la actividad privada, la inversión privada, el desarrollo para poner en marcha la infraestructura que falta. Es un tiempo de combinar derechos y trabajo. Nosotros estamos urbanizando 400 barrios. Urbanizar barrios es abrir calles, poner agua, es servicios básicos, es cocina y baño, mejorar las viviendas, es arreglar el tablero de electricidad para que no terminen cada 2 por 3 con problemas de incendio a las viviendas. Eso, además del derecho al hábitat, es un montón de gente trabajando en la construcción. Estamos haciendo 800 jardines de infantes. Además del derecho a la primera infancia, temor a que todos los chicos vayan a la sala de 3, 4 y 5 años, achicar la desigualdad, que todos vayan al jardín, es gente trabajando en la construcción y maestras jardineras. Mi opinión es que el trabajo mano de obra intensiva es uno de los puntos claves de la reconstrucción de la Argentina y que es un tiempo de combinar derechos y trabajo. Y en ese sentido soy muy optimista sobre el futuro porque tenemos muchas dificultades, pero está claro el modelo de desarrollo para adelante. Competitivo, globalizado, fomento de desarrollo de la actividad privada y mano de obra intensiva en estos 5 sectores productivos. Yo voy evaluando todo el tiempo la situación y en función de eso vamos tomando nuevas medidas sociales. Hasta acá, desde el 9 de abril en adelante, que es cuando arrancamos como con la segunda ola, se tomaron un conjunto de medidas. Primero se dio un bono de 15 mil pesos para un millón de personas que tienen asignación por hijo. Luego el repro, que es este pago de 22 mil pesos que da el Ministerio de Trabajo, que para mí es importante porque es para la gente que trabaja en el sector privado, por ejemplo en la gastronomía, pero esta vez llegó al emprendedor. ¿Qué se da en la Argentina? Una persona que hace pizza, empanada, tiene dos ayudantes, no es un empresario gastronómico, es un laburante de la gastronomía, ahora reconocido como trabajador y también le llegó ahí. Ampliamos la tarjeta alimentar, los chicos hasta 14 años, estamos hablando de 4 millones de chicos a los que llega la tarjeta alimentar. Generamos también todo un bono para los trabajadores, los que están en el programa de potenciar trabajo de 6 mil pesos. Hemos quedado un conjunto de medidas y de políticas. Vamos evaluando la situación, si es necesario, vamos a tomar medidas adicionales. Mi cabeza siempre está puesta en la emergencia alimentaria y en poner plata en el bolsillo de los que la pasan peor en nuestro país. Nosotros tenemos tres termómetros. Uno es la cantidad de gente en los comedores. Nosotros tenemos 10 millones de personas en comedores y merenderos, eso es uno. Hay 10 mil comedores, yo tengo una muestra de 500 comedores, quedamos viendo qué va pasando. Ahora se mantiene la cantidad de gente en los comedores, lo cual es en parte un problema, porque habiendo más chancas y más movimiento económico, la gente hace changas, el peón del bañil gana 700, 800 pesos por día, el oficial que está más armadito, 1200, 1500 pesos, esa persona también va al comedor y entonces se está manteniendo la cantidad de gente en los comedores. Ese es un indicador. El segundo indicador son las zonas del país. Arrancó la cantidad de casos muy fuerte en el conurbano Bonanense y en el siglo de Buenos Aires, se extendió al resto del país. Y el tercero son esos cinco sectores productivos. Yo veo todo el tiempo, construcción, textil, producción de alimentos, las personas que cuidan personas y el reciclado. En esos cinco sectores está la mano de obra intensiva y es lo que hay que evaluar permanentemente. Y en función de eso vamos tomando medidas adicionales para acompañar a aquellos que la pasan mal. Muy bien, nosotros estamos trabajando muy bien. Yo creé el COFEDESO, el Consejo Federal de Ministros de Desarrollo Social. Tenemos reuniones periódicas, dividimos el país en siete regiones, venimos trabajando muy bien, claramente muy bien. Yo creo mucho que esto es de abajo hacia arriba, que es desarrollo local, es de la particularidad que tiene cada provincia y acompañar con recursos nacionales de abajo hacia arriba. La Argentina es un país que la política social, y yo diría el conjunto de las políticas públicas, hay que hacerla de manera descentralizada. Es un país que tiene 6.000 kilómetros de distancia, 2.200 municipios. Asistencia alimentaria. Yo tengo un ministerio que tiene dos depósitos en todo el país, de un país de 6.000 kilómetros de distancia. La clave es descentralizar que sea el propio comedor, el que compre, el que organice, el que lo haga mejor. Las políticas productivas. ¿Cuál es el perfil productivo de Gualeguaychú en Entre Ríos? Distinto al de Pico Truncado en Santa Cruz, de Godoy Cruz Mendoza o de Palpalá en Jujuy. ¿Quiénes son los que saben qué hay que hacer? Los que vienen a ese lugar. Entonces yo lo que tengo es transferir recursos, acompañar, fijar pautas, pero es muy de desarrollo local y muy de abajo hacia arriba. Venimos trabajando muy bien realmente con los ministros de todas las provincias. El precio de los alimentos es mi principal preocupación y permanentemente lo planteo, no solo en el gabinete, sino en todo el diseño de las políticas que encaramos. Ahí hay dos cuestiones que me parece que son avances. El presidente tomó una decisión importante con el tema de la carne. Estableció un conjunto de cortes de carne que tienen que llegar a la mesa de los argentinos. Eso es un avance. El otro avance que yo creo que con el tiempo va a ser importante es que hay 70 productos que van a tener el precio en la etiqueta directamente. Hoy es todo un debate, uno va, no sabe si el cartelito corresponde a este producto o no, va a estar en la etiqueta, van a estar durante seis meses, tiene que estar en todos lados. Eso es un avance importante. Mi tarea como ministro de Desarrollo Social, yo soy el ministro de los que están afuera de todo. Mi tarea como ministro de Desarrollo Social es que el productor le venda directamente al consumidor, achicar el tema de intermediación. Hacemos un sistema que se llama canasta ahorro. Apoyamos a los productores para que hayan las ferias para que vendan. Entonces ahí, con logística, con crédito no bancario, la leche está a 55 pesos o el yogur a 65 pesos o el puré de tomate a 40. Armamos un sistema de crédito no bancario con las panaderías de los barrios porque el problema tiene que no pueden acopiar harina. Acopiando harina, automáticamente tienen posibilidad para poder desarrollar. Bueno, muchas de esas acciones tienen que ver con eso, con que el productor le venda directamente al consumidor. Estamos generando 400 pequeños mercados centrales donde vayan los productores y vendan. Y ahora con la ley de góndolas que se puso en marcha finalmente, armamos una esquema de marca colectiva. O sea, si hay gente que produce dulce en pequeña escala, lo hace bajo una misma marca, no tiene volumen y puede colocar el producto en la góndola. Mi tarea en ese conjunto es que el productor le venda directamente al consumidor para bajar el precio por un lado y aumentar el ingreso de la familia de los productores por el otro. Están empezando a funcionar. Nosotros apuntamos, hace poquitos días estuve en San Martín y en Morón recorriendo. Cada vez que voy a un lugar trato de recorrer esos mercados. Ese tiene el objetivo. El mercado central es que los productores vayan directamente y vendan de manera directa. Que también, más allá de bajar los precios, es un precio de referencia para el resto. Un problema serio hoy no es solo el precio de los alimentos, sino la referencia. Yo voy a un barrio, camino 20 metros, me agarra alguien de un brazo y me dice, flaco, mirá, esto acá sale 40, allá sale 80 y allá sale 260. Él establece estos criterios de tener referencia de precio, también ayudan mucho. Yo creo, y lo creo desde siempre, que lo mejor que tiene el Estado Nacional es el Ministerio de Desarrollo Social. Porque combina dos cosas. Gente que tiene alma, corazón y vida. Toda persona que está en este ministerio tiene vocación. Entró en la gestión A, B, C o D, tiene vocación, claramente. Y esa vocación de estar a las 5 de la mañana en el impenetrable chaqueño laburando, le agregó en los últimos años estudio y capacitación. A eso que es lo histórico de este ministerio, que es la garra, la pasión en la compañía, se le agregó estudio, planificación. Eso hace al mejor lugar. Y ese convencimiento que tengo lo reafirmo permanentemente con cómo hemos actuado en la pandemia. Está claro que la pandemia ha limitado muchas de las cosas que queríamos encarar. Yo siempre pensé en que era un gran programa para jóvenes y en el medio de la pandemia tuvimos que concentrarnos en el tema alimentario. Ahora lo estamos haciendo. Pero en términos generales yo siempre tengo la cosa de que el árbol no me tiene que tapar el bosque. Que tenemos que atender la emergencia y la asistencia, y eso es muy evidente. Pero la salida es el trabajo. Y en eso de potenciar trabajo, la urbanización de los barrios y la construcción de jardines de infantes, es el camino de salida que vamos viendo por el lado del trabajo. Yo estoy muy contento, realmente, pero verdaderamente, el Ministerio de Salud Social combina lo que yo creo que no combina en ningún otro lugar del Estado, que es pasión, conocimiento y estudio. Sí, sí. Yo vine con la idea de hacer la tarjeta alimentar primero, porque le hicimos previo a la pandemia, terminar la tarjeta alimentar y arrancar con varias cuestiones vinculadas al desarrollo local, al trabajo, a la economía social. En marzo estábamos terminando la tarjeta y arrancó la pandemia y fuimos cinco pasos para atrás. En abril del año pasado pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que relevaban asistencia alimentaria en 15 días. Tuvimos que rearmar toda la estructura, pero eso lo hemos hecho. Y en un contexto donde logramos sostener eso, la salida por el lado del eje del trabajo la vamos llevando adelante. Sí, yo hablo mucho con otros ministros y ministras de América Latina también, en un contexto tan difícil. Estoy convencido que estamos encarando las políticas que tenemos que encarar, con dificultades, con limitaciones, pero que tenemos que encarar. Mi opinión es que la Argentina para adelante necesita un ingreso universal de base. Hay 3 millones de personas que tienen fuertes dificultades, necesita un ingreso universal de base, que arranque con una base de ingresos para cerca de 3 millones de personas y que tenga contraprestación laboral. Eso no es posible hacerlo hoy, no hay condiciones fiscales, pero esa idea de un ingreso universal no es que es mi opinión. La plantea Cepal, la plantea Naciones Unidas, la está haciendo Alemania, la está haciendo España, la está haciendo Israel. Es un debate en América Latina. Para mí, ahora tenemos que dar estos debates que tienen impacto fiscal, que son un debate fiscal, pero estos debates respecto a cómo reconstruir la Argentina para adelante. A mí me parece que la sociedad distingue los que laburan de los que no laburan. Dice, estos son los que están en la política, quienes trabajan y no los trabajan. A estos los saco, estos trabajan, de estos trabajan quienes me gustan y quienes no me gustan, y ahí va seleccionando. Mi impresión es que la oposición que tiene gestión trabaja mejor, peor. La que no ha planteado demasiadas cuestiones críticas permanentemente, yo creo que la sociedad no lo ve bien eso. Este es un esquema donde la sociedad lo que está buscando es laburar. A mí me parece mucha gente y me dice, mira, a mí no me gusta mucho el gobierno, pero te veo laburando. Es eso. Las certezas que tenemos que dar, estamos trabajando, que hay un camino de salida y que lo vamos llevando adelante. Quienes del oficialismo de la oposición marquen eso la sociedad va a acompañar, después verá, le gusta más o menos a quién votar. Quienes no lo ve ahí, la sociedad lo saca. La Argentina, la política no forma parte de la vida cotidiana en la Argentina. La Argentina es una sociedad muy informada, pero la vida cotidiana pasa por otro lado. Una persona viene caminando por la calle, está pensando en sus hijos, en el laburo, en lo que tiene que hacer. Lo para alguien, le dice, en una encuesta, le dice, ¿te gusta el gobierno? Dice, sí, no, voy a votar a tal o cual. Llega a la esquina y vuelve con sus temas. Tiene información, es una sociedad muy informada. Yo conozco varios países de América Latina, hay más información política en la Argentina que en otros países. Pero la vida cotidiana tiene que ver con esto, con un montón de cuestiones que hacen al laburo, a la familia, a las dificultades. Y el voto es racional y comparativo en la Argentina. Es racional, yo digo, estoy bien o estoy mal, y es comparativo. Aquel no me gusta, pero aquel es peor. Y en función de eso, hay un voto muy racional en la Argentina. Que básicamente la sociedad arranca distinguiendo quienes trabajan, de quienes no trabajan. Y yo creo que estar, y claramente el presidente Alberto Fernández está, entre los que trabajamos. Yo creo que estamos haciendo una gestión muy digna. Gobernar en pandemia, de verdad, es como manejar en medio de neblina. Yo tuve un viaje de Brasil acá, manejando yo, de un tramo que eran cuatro horas, terminó siendo casi doce horas. Realmente no se veía nada. La neblina tremenda, tenía claro que tenía que estar pegado a la línea y darle para adelante. Esa era mi cabeza. Bueno, yo, gobernar en pandemia es un poco así. Es muy complejo. En ese contexto hemos hecho una gestión muy digna. Y ahora estamos en el proceso de reconstrucción. Pero la sociedad reconoce que le hemos puesto el cuerpo. Con críticas, mucha gente dice, mirá, ojo que esto no, mirá, el precio de los alimentos, fijate esto. Pero reconoce que estamos trabajando. Le hemos puesto el cuerpo a una situación muy, muy compleja. No solo el gobierno, las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas, un montón de gente le puso el cuerpo. A mí me parece que la pandemia permitió revalorizar la vida cotidiana, lo cercano, los afectos. Parece que con muchas dificultades y en un mundo muy globalizado, muy competitivo y muy vinculado al lucro y al ingreso, ha habido una revalorización de la familia, de la vida cotidiana, de los que están cerca y ha habido pérdida, mucha pérdida y mucho dolor. Mi impresión es que eso en parte vino para quedarse. Me parece que va a haber como un espacio, una valoración mayor de lo cercano, de lo cotidiano, de los afectos. Mi impresión es que el mundo muy individualista, competitivo, va a continuar, pero que una partecita vuelve a un esquema más. Ojo que acá hay que darle bolicio a otras cosas, que es lo verdaderamente importante y que ha demostrado en la pandemia. Esa es una parte. Creo que sí, efectivamente, el distanciamiento social, ciertas normas vinieron para quedarse, el lavarse las manos permanentemente, cierta distancia. Está claro que hay como un esquema diferente, pero en términos generales me parece que vamos a una sociedad más equilibrada. En términos de eje económico no tengo claro, lo veremos, no tengo claro. Me parece que hasta acá, en términos macroeconómicos globales, no ha habido grandes cambios económicos. Sí, también la historia marca que los cambios vienen de abajo hacia arriba, o sea, habrá que ver, pero emocionalmente, en términos relacionales y de vida cotidiana, sí veo muchos cambios, no en términos del orden económico global.